El gobierno de la tarde Z101, seguimos nuestra ronda de comentarios, es el tiempo de escuchar justamente la participación y el comentario de nuestro compañero Surum Hernández. Gracias hermano Nova, que el señor te bendiga. Miren, uno espera siempre que los gobiernos estén concentrados en los problemas neurálgicos, los principales problemas que nos afectan. Máxime cuando se trata de problemas que están poniendo en peligro la propia existencia de la República Dominicana. Y esto lo decimos porque para nadie es un secreto que nosotros nos encontramos invadidos, hundidos con personas provenientes del vecino país que se encuentran ilegalmente en nuestro territorio. Peor aún, personas que de verdad son indocumentados, pero no indocumentados en el sentido de, como lo vemos los hispanos en Estados Unidos o en cualquier otra parte, que cuando tú las agarras no tienen permiso de residencia allá, pero tienen sus papeles, tienen sus cédulas de su país. No, estos no tienen absolutamente nada. Y no tienen absolutamente nada, no porque ellos no quieran. Señores, se trata en la mayoría de los casos de una política que viene del propio gobierno haitiano, de las propias autoridades, de los propios representantes diplomáticos de ese vecino país, que no les interesa que esas personas tengan documentos para ir a los organismos internacionales a acusarnos de que no son haitianos, que son dominicanos y que nosotros somos racistas y que son apátridas. Porque como no les dan su nacionalidad y no los reconocen ni siquiera como haitianos, ellos entienden que nosotros tenemos que asumir ese problema. Y esto viene por la forma en que el gobierno se comportó muy lamentable. Y cuando hablo de gobierno, no hablo del presidente porque, gracias a Dios, que en el último momento se negó a firmar el acuerdo. Pero lamentablemente el gobierno no es el presidente, el gobierno en materia de relaciones internacionales es la Cancillería. La Cancillería, en esa cumbre de las Américas, permitió que se montara una encerrona contra la República Dominicana. No ya contra el gobierno, contra nuestro país. Porque ese acuerdo es muy claro y específico. Es un acuerdo que lo único que le faltó, el acuerdo migratorio, fue ponerle República Dominicana. ¿Por qué el país de América tiene problemas o ha sido acusado de negarle la nacionalidad a los indocumentados que reciben en él? La República Dominicana. La propuesta de acuerdo. Bueno, estoy hablando del acuerdo que firmaron muchísimo, no, firmaron muchísimos países ese acuerdo. Señores, una encerrona para destruir nuestra nacionalidad. Peor, se nos obliga a tomar prestado para regularizar a prácticamente todo Haití y sus familiares. De eso se trató. No, que espérate que fue una encerrona, fue una sorpresa. No fue una sorpresa. Todo el que sabe de relaciones internacionales, conoce el procedimiento, se envían las declaraciones previamente a la Cancillería, las tenía. Y lo dijo el mismo presidente, diez días de antelación. Tenía el acuerdo con diez días de antelación. Y no hubo una sola declaración del gobierno dominicano oponiéndose a eso. Y se permitió que el presidente de la República se reuniera con la vicepresidenta de los Estados Unidos y con el primer ministro en situaciones donde lo colocaron en una coyuntura muy incómoda como presidente. Muy incómoda porque tenía dos alternativas, enfrentar al imperio o apoyar la destrucción de la nacionalidad dominicana como tal. Y traigo a esto porque no es posible que no haya ocurrido nada, no es posible que a nuestro presidente se le permita, se permita que un funcionario, que un órgano tan importante que nos representa a nivel internacional como es la Cancillería, lo coloque en algo tan desagradable como tener que enfrentarse con otro gobierno de quien dijo mentira, tú o yo, quien dijo mentira, tú o yo. Peor, en una reunión donde participó la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, que todo el mundo sabe los instrumentos que tiene para presionar a los países desarrollados. Señores, lo que ocurrió es algo muy grave y siempre he dicho, hermano, el que ensilla su caballo sabe para dónde va. El presidente de la República, perfecto, usted no está de acuerdo, no está de acuerdo con ese acuerdo, lo apoyamos, no está de acuerdo con la actitud de la Cancillería, porque fue la Cancillería que en contubernio, con su acción o inacción, reitero, acción o inacción, permitió que el presidente de la República fuera colocado en una situación de vulnerabilidad, en una situación incómoda, señores, estamos jugando con el futuro de la República Dominicana y siempre lo he dicho, de poco importa que venga el gobierno dominicano y diga, espérense, señores, nosotros no nos vamos a hacer cargo del gobierno del problema haitiano, no, imposible, nosotros entendemos que no, que es la comunidad internacional, pero en los hechos y lo que vale en la vida son los hechos, quienes están echándose encima el problema haitiano en la República Dominicana. El Henry pidió disculpas por el malentendido. Sí, está bien. Pidió disculpas. Perfecto. Miren, quienes se están echando el problema de los haitianos, quienes los están manteniendo en este país, quienes están dando trabajo, quienes están dando seguros, quienes están dando salud, es la República Dominicana, quienes los están dando alojamiento, es la República Dominicana, quienes no los están deportando, es la República Dominicana, y mientras el gobierno dominicano no comprenda, en primer lugar, que debe haber coherencia, coherencia entre lo que dice el presidente y lo que hace Cancillería, señores, porque ustedes saben lo que dijo el comunicado, que supuestamente era un desmentido, y lo voy a leer de manera textual, porque a la gente hay que enseñar a leer, con respecto a los inmigrantes y trabajadores, el gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para proveer de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentran en la República Dominicana. ¡No! El gobierno dominicano no tiene nada que ver con eso. El gobierno dominicano lo único que tiene que hacer es ejecutar los mandatos de la ley 285-04 y mandar todo el mundo para allá, porque desde que se inicie, y en esto yo quiero recordarles lo que hizo el doctor Joaquín Balaguer, que cuando habían problemas, agarraba todos los operativos, agarraba todos los recursos del mundo, e iniciaba los operativos y deportaciones masivas, peor aún, de poco, de poco o nada vale que construyan 20 millones, 20 millones de muros, aunque es útil, óigame, 20 millones de muros, mientras el gobierno dominicano inicia un proceso de deportación masiva, y mientras el gobierno dominicano permanezca en mar de brazos cruzados ante la contratación generalizada de mano indocumentada por parte de ese empresariado, de por Dios. Nosotros tenemos que hablar con hechos, nosotros tenemos que decirle a la comunidad internacional, mira, no nos vamos a hacer cargo del problema haitiano, pero en los hechos decirle, no, toditos se van para afuera, todo el que se encuentre en la República Dominicana sin un permiso de residencia tiene que ser deportado, pero para eso se necesita una voluntad oficial que no existe, porque en los hechos lo que estamos viendo es que el gobierno se está contradiciendo en lo que hacen sus autoridades a lo que dice el presidente. ¡Gracias! 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 Gracias.